Como todos sabemos el 7 de junio es una fecha muy importante en cada vida de un peruano porque vendremos a conmemorar nuestra bandera, nuestra querida bandera que es bicolor que tiene tantos colores sagrados y también significados importantes y en nuestro colegio Linn siempre es importante celebrar esta hermosa fecha Linn siempre es importante Linn siempre es importante